Música 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 Hace cuantos años o hace cuanto tiempo que estas entrenando boxeo? 7 meses Como comenzó tu interés por empezar a boxear? Música Porque quería hacer algún deporte Y bueno, mi emoción Me gusta Yo soy yo mucho de callejón Como ahora hago deporte, vengo yo a mi casa Y no me dan ganas de salir Ya me voy a acostar Bueno, acá estamos hablando A tanque con el de que es el mismo Para que vaya a ser rechazado Me lo golpe Así hace un poco de lectura Bueno, con ellos son los barrios de izquierda Ahí, al costado Ahí, estampado con el lombo O con el mismo brazo Ahí Salí campeón en un juego de Vita El año pasado fui y no pude salir campeón Y en Buenos Aires Esa es tu principal meta ahora Ser campeón en un juego de Vita Y de ahí en más como te interesaría proyectarte A nivel nacional, quizás internacional Sí Me encantaría Con Chino Magna Y después de mi profe Ese es muy bueno Puedo practicar muy bien Eso, ¿no? ¿Cómo es entrenar con un profe que es tu ídolo? No todos tienen ese privilegio Sí, mi profe enseña muy bien Me ayuda mucho y entreno muy bien con él Movimiento de la cintura Con los hombros Y siempre mirando Las manos, ¿no? Mirando las manos Ahora pasamos al ataque Uno, uno con la aper Volve con la derecha Ah Pusa la encrova, ¿no? No